cautivados por la palabra bienvenidos una semana más a estas reflexiones bíblicas de la mano del evangelio según san marcos sería bueno preguntarnos cómo va nuestra vida porque la palabra siempre tiene que ver con la vida la palabra ilumina la vida y la vida vivida en plenitud ilumina la palabra y nos hace comprenderla de una forma nueva y más profunda por tanto qué tal van las cosas os invito a relacionar esas cosas esas vidas vuestras de la gente que amáis con la palabra con vuestra relación con jesucristo y con el todo hoy os invito a hacer una especie de retiro de hablar con jesucristo sobre las preguntas que él me hace conozco a jesucristo que me pregunta él qué inquietudes hace surgir en mi vida de la mano de jesús seguimos avanzando en nuestro camino dando gracias siempre porque hemos recibido el privilegio de poder escuchar y comprender la palabra de dios bienvenidos y adelante después jesús y sus discípulos los discípulos se dirigieron a las aldeas de cesarea de filipo por el camino preguntó a sus discípulos quien dice la gente que soy yo ellos le contestaron unos juan el bautista otros elías y otros uno de los profetas él les preguntó y vosotros quién decís que soy tomando la palabra a pedro le dijo tú eres el mesías y les ordenó a que no hablarán a nadie acerca de esto salió jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de cesarea de filipo recordamos algunas cosas que ya hemos visto en estos en estas reflexiones sobre san marcos salió la importancia del salir en la misión de jesús el protagonista principal jesús de nazaret y aquellos que la acompañan siempre con sus discípulos salida de jesús acompañado esta es la clave del evangelio para que estos acompañantes comprendan quién es jesús saliendo con él y nos vamos a cesarea de filipo en esa región alrededores no vamos a situarnos al norte de tierra santa en el nacimiento del río jordán junto al antiguo santuario pagano de paneas el lugar del dios pan un dios medio hombre medio cabra que habitaba en los montes en zonas fértiles allí en la época helenística había un lugar de culto que luego la familia de herodes convirtió en un lugar oficial también de culto construyendo un templo a roma un templo a augusto bien pues en no en aquel lugar porque jesucristo seguramente no frecuentaría aquel lugar pagano sino en los alrededores allí muy cerca filipo hermano de herodes antipas que gobernaba en la región de traconítida el golán actual pues había construido una nueva capital igual que antipas se construyó tiberias junto al lago él se construyó cesarea y para distinguirla de la cesarea de su padre herodes junto al mar esta es cesarea de filipo y la de su padre cesarea del mar esta es mucho más pequeña pero como muy moderna y muy filipo quería también dejar un poco su huella era la capital de una zona de palestina del tiempo de jesús que jesús frecuentó poco pero lo tenemos ahora no él sale de galilea de la región gobernada por herodes antipas y se va a la región de pues el golán donde estaba gobernando filipo y en aquella región aparece la pregunta de jesús en aquella región hemos dicho está paneas donde nace el río jordán el nacimiento del jordán va a comenzar la segunda etapa del evangelio según san marcos donde comenzó la primera etapa en el jordán pues este volver al jordán este remontarse a los orígenes del jordán tendrá que ver con una nueva etapa simbólicamente podríamos decir marcos quizá no lo pretendía pero jesús fue bautizado justo donde el jordán muere desemboca en el mar muerto y ahora se remonta a donde el jordán nace ¿verdad? a los pies del monte hermón en el golán en paneas en paneas entonces podría ser una referencia a que vamos a las raíces de la raíz vamos a los orígenes de la misión nos remontamos al origen del jordán para relanzar la misión es posible el caso es que en aquella región jesús sale con sus discípulos y dice en el camino ¿qué significa el camino? también una importante cosa para marcos un lugar fundamental y es que todo se hace en camino jesús ha venido a predicar el camino de dios simbólicamente hablando cómo se llega a dios pero físicamente hablando jesús siempre está en camino caminando físicamente jesucristo nos muestra el camino para llegar a dios por tanto en ese camino con jesús va a surgir la pregunta la pregunta principal la doble pregunta quién dice la gente que soy yo y vosotros quién decís que soy yo hemos dicho que en este lugar va a producirse un punto de inflexión en la misión de jesús la cosa iba bien más o menos pero no va a seguir igual sino que se tuerce cambia de dirección la misión de jesús la importancia de no seguir siempre igual la importancia de esos puntos de inflexión en nuestra vida en este caso en la vida de jesús y la pregunta que podríamos hacernos es también en nuestro recorrido humano también en nuestro camino de fe son necesarios los puntos de inflexión lugares en el que la curva de nuestra vida cambia un poco de dirección o cambia un poco de síntoma cambia un poco de crecimiento ya no crecemos igual sino que ha habido una irrupción de algo nuevo que nos hace crecer de manera distinta pues en la época de jesús lo hubo es este momento por lo tanto aprovechamos este momento para reflexionar para meditar para meternos en el evangelio y plantearnos en nuestro diálogo con la palabra la necesidad de esos puntos de inflexión en nuestra vida Cesarea de Filipo nacimiento del Jordán la pregunta de jesús a sus discípulos en el camino vamos a fijarnos en este momento en una cuestión aparentemente secundaria y es el hecho de que jesús presenta a sus discípulos interrogantes preguntas el arte de preguntar en la vida a veces funcionamos solamente con respuestas con cosas sabidas y es muchas veces más importante la capacidad de interrogarse que el que tengamos respuestas de hecho yo estoy convencido que lo que mueve nuestras vidas son nuestras inquietudes y búsquedas nuestras preguntas cuando algo lo respondemos nosotros lo respondemos rápido deja de interesarnos yo creo que las grandes cuestiones de la vida sobre todo aquellas que aún no hemos resuelto pero nos importan nos interrogan son las que nos mueven las que nos dan motivación las que nos hacen seguir buscando y tener aligiente para trabajar en la vida por tanto la importancia de la pregunta de hecho dicen que la filosofía nació así el ser humano se pregunta por el origen de las cosas o también ese método de Sócrates al principio de la filosofía que era la mayéutica como él enseñaba a sus discípulos haciéndoles preguntas para que así él como una partera verdad ayudara a dar a luz la respuesta que habita dentro del mismo sujeto entonces la clave no es dar recetas a los demás sino suscitarles preguntas para que ellos encuentren la clave y la receta si es que la hay por eso educar quizá no es dar informaciones sino suscitar inquietudes un buen educador un buen profesor es aquel cuya vida y cuya palabra nos interroga y nos hace buscar no es el problema de hoy muchas veces en la escuela en la universidad el que los alumnos no tienen interrogantes ni motivación ni inquietud no tenemos en esta sociedad mucha información no digamos con internet pero en cambio tenemos unas preguntas que no acaban de ser profundas y que no acaban de movernos tanto la importancia de preguntarse Newton como por qué fue el gran físico porque se preguntó una cosa que nadie se preguntó por qué una manzana por qué las cosas se caen preguntarnos el por qué de las cosas es el principio del conocimiento el principio de la ciencia y también el principio tiene mucho que ver con nuestra fe el arte de saber preguntarse tanto preguntarme yo como ayudar a los demás a que se pregunten pues podemos preguntarnos esto soy yo una persona de inquietudes tengo yo preguntas en mi vida y qué tipo de preguntas porque todos tenemos preguntas pero a veces la cuestión es qué tiempo va a hacer mañana o qué tengo que hacer para conseguir comprarme un coche y el tipo de preguntas que nos mueven también nos dicen el tipo de persona que soy el tipo de sociedad en que estamos verdad las búsquedas de una sociedad pues nos dicen cómo es ella pues si queremos conocernos tenemos que preguntarnos qué tipo de preguntas tengo sobre todo aquellas que no sé que no he respondido todavía también podemos podemos preguntarnos en esta en este día en esta reflexión si la fe el cristianismo jesucristo la palabra de dios interroga mi vida o somos personas que creen que tener fe es tener todo claro con respecto a dios a veces tenemos miedo a las preguntas a no comprender cosas de la biblia aquellas cosas que son misterio en nuestra fe y es todo lo contrario jesucristo es pregunta para nuestras vidas el maestro pregunta a sus discípulos porque él sí sabe de pedagogía por tanto la fe suscita interrogantes y motiva nuestras búsquedas sería muy importante que lo viviéramos así y lo transmitiéramos así por ejemplo hay gente que nos hace preguntas sobre la vida y sobre la fe para muchas de esas preguntas no tenemos respuesta y a veces creemos que es que no soy suficientemente inteligente voy a formarme para no es sólo eso es que hay preguntas a las que no hay que responder directamente a veces evangelizar una persona no es responderle a sus preguntas que si el dinero de la iglesia que si la dificultad de la virgen maría y los santos los hermanos de jesús la que hemos visto aquí sino que a veces las preguntas de la gente ayudarlas a creer es hacerles relacionar esas preguntas con otras preguntas más profundas yo creo que el evangelizador no es aquel sobre todo que da respuestas y como hemos dicho recetas sino aquel que ayuda a que los interrogantes de una persona se vayan profundizando para que al final la única respuesta sea jesucristo él es la gran pregunta el gran misterio pero también la única respuesta el libro de job en la biblia por ejemplo es una gran pregunta que acaba sin responder pero esa gran pregunta le ha hecho encontrarse con dios no hay respuesta intelectual a la pregunta del sufrimiento pero ha habido respuesta existencial la pregunta le ha llevado a dios pues igual nosotros no somos hombres y mujeres de preguntas somos personas creyentes donde la fe nos interroga como evangelizadores y apóstoles estamos interrogando a los demás y suscitándoles preguntas profundas que incentiven y motiven su vida es muy importante yo creo en el ámbito de la fe y en el ámbito de la persona humana personas con sed como jesús con la samaritana recordad él no viene a darle agua viene en primer lugar a suscitar en esta mujer una sed más profunda esto es la vida esto es la fe esto es evangelizar sed pregunta interrogante como la fama de jesús se había extendido el rey herodes oyó hablar de él unos decían juan el bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él otros decían es elías otros es un profeta como los antiguos herodes al oírlo decía es juan a quien yo decapité que ha resucitado vamos con la primera pregunta de jesús ¿quién dicen los hombres que soy yo? os invito a que también hoy nos dejemos interrogar por jesús sobre esta pregunta hoy en nuestra sociedad cuando no todos creen ¿quién dice la gente que es jesús? ¿qué tipo de conocimiento y de interrogantes tiene la gente los creyentes y los no creyentes sobre jesús? es importante no que digamos bueno pues cada uno sabrá yo que sé no jesús quiere saber también nuestra opinión de creyentes ¿qué opina un creyente sobre las opiniones de jesús que la gente tiene? os invito a dialogar con jesús sobre esto ¿no? para que veamos no solamente quejándonos o como falta de fe o como estrategia ver la misión lo que la gente piensa sino que lo hablemos con jesús que lo vivamos de forma creyente y teologal que hablemos con jesús de la increencia de la gente o de las búsquedas de la gente del tipo de fe que la gente tiene de aquello que busca en la religión hablemos con jesús de esa superficialidad huondura hablemos con jesús de lo que la gente piensa sobre él en ese sentido en la respuesta vamos viendo como hay varias respuestas ¿no? hay varias opiniones unos dicen que eres un profeta sin más otros que eres elías otro que eres juan bautista en estas respuestas hay una cosa importante y es que tienen algo de verdad ¿no? jesucristo pues es un profeta y tiene que ver con elías y su misión tiene que ver con juan bautista casi siempre la gente capta algo de jesús pero no capta su esencia es tienen parte de verdad pero no han descubierto quién es jesucristo en el fondo son opiniones y esto también yo creo que es muy importante en los tiempos que corren tenemos que distinguir entre la opinión y la fe es decir yo creo que jesús es eso no es la fe aunque digamos el verbo creer yo creo que hay vida en otro planeta eso no es la fe eso es una opinión porque si digo yo creo que mañana va a llover eso es una opinión la fe no es una opinión y por tanto el diálogo de fe o la evangelización no es poner opiniones y respetar cada uno su eso no es la fe eso es la opinión que no es mala pero no es la fe nosotros no tenemos opiniones religiosas ni opciones religiosas en la vida no es solo eso la fe no es una opinión personal sobre jesús sino que es la aceptación de un testimonio lo veremos después entonces distinguamos entre opinión y fe por eso hay muchas opiniones según cada uno pues así hay una opinión sobre jesús y todas son respetables no hay ninguna confrontación con la verdad entonces la gente opina porque en el fondo no conoce a jesús como no pasemos de la opinión a la fe nos quedaremos fuera del cristianismo la opinión es siempre una visión exterior y no comprometida sobre jesús de nazaret luego también esta opinión de la gente tengamos cuidado porque no solamente es que la gente ayer u hoy piensa esto de jesús sino que la opinión de la sociedad nos influye a nosotros somos hijos de esta sociedad no me puedo creer yo que yo lo tengo todo claro y que estoy por encima del bien y del mal y que no me va a influir no no lo que la gente piensa lo que la gente dice lo que la gente se pregunta yo soy hijo de esta sociedad y lo que mi familia mis profesores mis amigos mi iglesia me va diciendo yo he tenido un predicador del evangelio que siempre ha insistido en una dimensión única de jesús pues a lo mejor voy a creer que eso es jesús entonces somos hijos de nuestra época y tenemos que saber que la opinión de la gente de una forma o de otra nos configura por lo tanto sería muy importante para eso estamos aquí para eso se dice la biblia que sepamos siempre discernir eso nuestras opiniones nuestras concepciones de jesús desde el arjé que decíamos desde el origen de nuestra fe que es el evangelio y tenemos que tener un conocimiento evangélico de jesús los primeros testigos inspirados por dios han dejado por escrito quién es jesús pues nosotros vamos creyendo en este jesús de la biblia en este jesús de la iglesia en este jesús de los discípulos los influidos por la sociedad claro que sí con preguntas nuevas que esta sociedad tiene claro que sí pero sabiendo siempre discernir esas dimensiones esas influencias desde la palabra de dios entonces es importante no sabiendo que estamos influidos pues dejemos que los interrogantes profundos vayan haciéndonos discernir nuestra nuestra forma de entender la fe luego también muy importante tenemos que saber que la opinión que la gente tiene sobre jesús tiene sus causas y sus orígenes no es porque es así o porque la verdad está ahí presente no si la gente tiene una idea revolucionaria de jesús jesús fue un hombre con barba revolucionario el se busca de aquellos pues eso viene de una época viene de una ideología viene de una concepción del evangelio de los años 60 y 50 y una concepción de la vida y de la institución de los años 50 y 60 con la revolución sexual mayo de 68 es decir todo tiene que ver también tiene sus causas no ha sido siempre así lo que hoy pensamos de la fe no es lo mismo que en el siglo XIX pero no solamente porque estemos más cerca o más lejos de la verdad sino porque estamos influidos por causas y por personas concretas que filosóficamente o también bíblicamente nos han influido pero también seamos inteligentes y sepamos ver las causas y las raíces de las opiniones de la gente y sepamos hacerse las ver para que así estemos más cerca de la verdad cuando uno sabe las influencias que le llegan cuando uno sabe las causas de esas influencias puede ser más libre ante esas influencias por lo tanto somos hijos de una época hijos de una historia hijos de unos interrogantes hijos de unas frustraciones hijos también de muchos pecados de la iglesia digamos también esto importante sepamos ver las causas de las opiniones de la gente para buscar más la verdad y una última cuestión muy importante sobre la imagen de Jesús yo querría insistir en que según tengamos una concepción de Jesús esa va a ser la clave de nuestra religiosidad de nuestra fe y también de nuestra vocación si Jesucristo es un hombre pues muy piadosón que estaba todo el día rezando y que solamente veía pues entonces mi religión tendrá que ver con eso si Jesús es un revolucionario lo que quiere es cambiar el mundo y que nunca habla de Dios y que luego pues mi religión será depende de la idea que yo tenga de Jesús así será mi religiosidad y mi fe y también mi vocación ante un Jesús pues que no es Dios del todo y que es un hombre muy bueno muy majo muy pues yo no entregaré mi vida a ese hombre sino que pues lo admiraré opinaré sobre él pero en el fondo yo no le entregaré mi vida por eso es muy importante esta pregunta que vendrá después ¿y vosotros quién decís que soy yo? porque depende del nivel y la hondura del conocimiento que tengamos de Jesús así será la hondura de nuestra fe y la posibilidad de nuestra respuesta por tanto vamos eso os invito a profundizar mucho en nuestra personal cristología en nuestra personal idea de Jesús porque está influyendo muchísimo en nuestra mayor o menor radicalidad en la fe muchas veces somos muy poco discípulos porque en el fondo Jesucristo es alguien muy poco significativo para nuestra vida muy poco Dios muy poco hombre muy poco importante para nosotros la gente piensa esto de Jesús y quizá por eso piensan esto de la iglesia y por eso quizá se comprometen poco hay pocas vocaciones y en el fondo poca incidencia de esa fe en el mundo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos contestaron unos que Juan el Bautista otros que Elías otros que Jeremías o uno de los profetas él preguntó ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo después de la primera pregunta de este examen parcial diríamos de Jesús a sus discípulos viene la segunda pregunta la más importante ¿y vosotros? ¿y tú discípulo? ¿quién dices que es el hijo del hombre? y Simón Pedro el primero contesta tú eres el Mesías acabamos de leer la versión de San Mateo donde Pedro dice tú eres el Mesías y el hijo de Dios cambio en San Marcos solamente dice tú eres el Mesías en San Juan capítulo 6 Pedro dice tú eres el santo de Dios y en Lucas tú eres el Mesías de Dios os invito a comparar estas cuatro respuestas de Pedro en los cuatro evangelios porque cada una es muy significativa para su evangelio en Mateo es una respuesta total Mateo quiere que sea una respuesta plena perfecta Mesías e hijo de Dios en cambio en Marcos es una respuesta parcial tú eres el Mesías ¿por qué no dice tú eres hijo de Dios? porque nos falta la segunda etapa del evangelio para comprender del todo quién es Jesús hace falta la segunda parte del evangelio sólo el centurión al pie de la cruz dirá tú eres el hijo de Dios por tanto una misma respuesta pero con matices ¿verdad? entonces nos fijamos sobre todo en la respuesta de San Marcos San Pedro conoce a Jesús pero aún no del todo como el ciego ¿verdad? San Pedro va viendo en su fe pero aún no del todo ahora sabe que Jesucristo es el Mesías y eso es plenamente verdad pero no es toda la verdad tendrá que seguir aprendiendo para comprender que Jesucristo es el hijo de Dios entonces tú eres el Mesías y para comprender esto hace falta la palabra Mesías ¿de dónde viene? una persona que no conozca el Antiguo Testamento la tradición judía no sabe lo que significa por tanto para que Pedro pueda conocer a Jesucristo tiene que tener el lenguaje adecuado para aplicarle en este caso Mesías es decir si no existiera el Antiguo Testamento si no existiera ese lenguaje de la fe que Dios ha ido creando en el pueblo durante años durante milenio más de un milenio pues no podría haber respondido ¿no? hace falta siglos para educar a un pueblo y encontrar las respuestas para Jesucristo entonces si no tenemos una tradición religiosa si no tenemos los medios adecuados para responder nunca podremos conocer a Jesucristo y Pedro necesitó una tradición Pedro necesitó la historia de su propio pueblo vivir dentro de ella para conocer a Jesucristo después cuando se predique a los paganos habrá que explicarles la historia de Israel y por eso nosotros que somos paganos también tenemos el Antiguo Testamento necesitamos el lenguaje bíblico para comprender a Jesucristo primera cuestión muy importante Mesías pero también ¿por qué Pedro conoce a Jesús y la gente no? lo conoce del todo y hemos pasado de la opinión a la fe Jesús es el Mesías y Pedro lo sabe ¿por qué lo sabe Pedro? ¿por qué lo podemos saber nosotros y otra gente no? ¿cuál es la clave de la fe? del conocimiento profundo y verdadero de Jesucristo yo diría dos razones también aquí en Pedro además de la que hemos dicho de su tradición bíblica y es que Pedro está en camino con Jesús que Pedro vive con Jesús las cosas se pueden estudiar y también falta tiempo pero las personas solamente se las conoce conviviendo con ellas viéndolas actuar escuchando como piensan caminando con ellas viéndoles sufrir ahí se las conoce a las personas la gente no vive con Jesús tiene encuentros esporádicos con Jesús y por eso no conoce a Jesús pero esto que es muy claro para entonces no podríamos aplicarlo también ahora a la vida de muchos creyentes ¿cómo podemos querer conocer a Jesús? ¿cómo podemos querer tener fe si no vivimos con Jesús? si no compartimos su camino si cuando hace milagros no estamos presentes si cuando está sufriendo con las personas en sus debilidades no estamos presentes Pedro conoce a Jesús porque fue llamado por él para estar con él y muchos cristianos dedican a Jesús nada dedican a la misión nada y dicen que tienen fe la fe creo yo no es algo que se tiene sino un camino compartido con Jesús de Nazaret si no dedicamos tiempo a estar con Jesús no podemos conocerlo y conocerlo es tener fe por lo tanto no podemos ser creyentes ser creyentes es pasar tiempo con Jesús para conocer a Jesús es la diferencia entre las opiniones de la gente y la fe del discípulo hoy también creo yo tenemos un déficit de discípulos que pasen tiempo con Jesús como Simón para conocer a Jesús la fe necesita tiempo compartido y en segundo lugar o tercero diríamos que según San Mateo esto en San Mateo acabamos de leer Pedro conoce a Jesús porque el Padre se lo ha revelado dichoso tú Simón porque esto no te ha enseñado la carne y la sangre sino mi Padre que está en los cielos en Mateo 11 27 dice Jesús alegre nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar y Pedro es un caso de este principio Pedro conoce a Jesús porque el Padre se lo ha revelado no es por su inteligencia es por gracia para conocer a Jesús pero la fe hace falta camino acompañando a Jesús y hace falta la gracia de Dios por eso Pedro por eso nosotros también podemos creer incluso aunque estuviéramos siempre con Jesús aunque fuéramos muy buenas personas aunque trabajáramos sobre el Evangelio si el Padre no me revela quién es el Hijo yo no puedo conocer al Hijo es un misterio siempre insondable es gracia la fe es gracia y por lo tanto hay que pedirla y Él nos la puede regalar de forma inmerecida Señor dame la gracia de la fe dame el don de la fe la fe es una gracia personal que el Padre me concede para que yo pueda también amar al Hijo estas son las dos requisitos principales de la fe verdad acompañar a Jesucristo y recibir la gracia de Dios y Jesús le dice a Simón Pedro dichoso tú porque esto te lo ha revelado el Padre es decir hay un matiz también que me parece hermoso importante y muy creyente normalmente nosotros cuando una cosa la hemos conseguido de forma meritoria por esfuerzo personal creemos que tiene eso mérito y estamos contentos cuanto más mérito hay en algo más felices podemos sentirnos y en cambio Jesús dice al revés ¿no? dichoso tú Simón porque esto que sabes te lo ha revelado mi Padre porque es gracia y eres más dichoso porque me conoces por don de Dios que si me hubieras conocido por esfuerzo tuyo y esto es verdad aunque nos hacen muy felices las cosas que conseguimos con lucha nos hacen más felices los regalos que recibimos por amor cuando aquí también sería muy importante que el creyente descubriera la bienaventuranza que existe en recibir la gracia no hay mayor alegría que ser agraciados hay mucha alegría en aquellas metas que conseguimos con esfuerzo y eso no es malo eso es buenísimo y hay que esforzarse hay que hacer camino pero hay mayor alegría en aquellas cosas que sobreabundantemente nos son regaladas más allá de nuestros esfuerzos y trabajos por eso también os invito a eso a descubrir la dicha de tener fe porque no la merecemos aún no mereciéndola muchas veces nos 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 enfadamos cuando hay gente no creyente y atea estamos siempre pendientes de los no creyentes y cuando debería ser al revés lo que es un milagro no es que haya gente que no crea sino que yo crea que haya gente creyente cuánta gracia derramada de Dios Señor gracias por mi fe y te pido por esas personas para que también les des la gracia de la fe y yo ayude a ello por tanto descubrir la grandeza de la gracia descubrir el regalo de la fe no hay que dar por supuesta la fe y el conocimiento de Cristo hay que vivirla como una gracia que se nos ha regalado y por tanto no hay una preocupación por los que no tienen fe sobre todo un agradecimiento a la fe que he recibido para compartirla con otros por supuesto por tanto dichoso tú porque tienes fe y eso te ha sido regalado no mereces más que tu hermano y tienes más fe sino que Dios ha querido elegirte ha querido agraciarte haz que esa gracia la vida es plenamente para interrogar al hermano y que se extienda también esa gracia a todos descubrir la dicha de la fe como regalo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía acudía mucha gente de Judea Jerusalén Idumea Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca no lo fuera a estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban ante él y gritaban tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer nos fijamos ahora en cómo acaba esta pelícopa esta escena entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él vamos a atrevernos a hablar un poquito de un tema muy difícil en San Marcos que ya ha salido y es el secreto mesiánico todas esas veces en que Jesús prohíbe por ejemplo a los endemoniados los demonios podemos hablar de él porque le conocían o cuando los discípulos hablan no digáis nada a nadie o en la transfiguración no contéis nada a nadie hasta que el hijo del hombre resucite o cuando hace un milagro que no se entere nadie porque Jesús quiere que haya silencio sobre su condición mesiánica secreto mesiánico los demás evangelios prácticamente esto no lo tienen es una característica propia de San Marcos bien hay muchas teorías para esto digamos las principales hay una teoría de principios del siglo XX de un tal Brede que decía que esto es una invención de San Marcos me explico aunque no es fácil explicar la teoría de Brede según este hombre en toda la línea de la investigación del siglo XIX Jesús de Nazaret históricamente nunca se proclamó mesías según este hombre y después años después de morir la iglesia lo predicó como mesías es una contradicción verdad hay gente que conoció las dos versiones entonces la gente se preguntaba ¿cómo es que si Jesús no se consideró mesías ustedes lo proclaman como mesías? no lo entiendo entonces dice Brede la iglesia primitiva inventó esto y dijo no no es que Jesús no se considerara mesías es que él dijo no digáis nada de que soy mesías hasta después de morir pues Jesús no es que dijera callad Jesús no se consideró mesías la iglesia primitiva inventó ese silencio para justificar esa contradicción entre un no mesianismo y un mesianismo que ellos inventaron ¿comprendemos? esta es la teoría de Brede que está en la línea de todos los investigadores del siglo XIX que decían por eso que Jesús no era el hijo de Dios no era el Mesías no era... hay que diferenciar dicen ellos entre Jesús y la iglesia la iglesia predicó a un Jesús que no fue histórico esta es en el fondo pues la teoría de Brede que comparten otros muchos ¿no? y esto es cierto podemos entender el secreto mesiánico de una forma menos complicada y más real y más sencilla pues tenemos también otras soluciones algunas más históricas otras más de tipo teológico ¿no? pero todas yo creo que ayudan la primera más histórica más de los investigadores y que yo creo que es la que bueno todas son verdaderas las que voy a decir ahora creo pero esta nos ayuda a ver un poquito el origen de ello ¿por qué Jesús podría tener interés en que históricamente en su vida pública en que no le proclamaran demasiado de prisa a Mesías? creo que es muy sencillo dicen algunos por miedo porque podían matar o sobre todo porque podían entenderle mal me explico a veces tenemos la idea de que el judaísmo tiene un concepto claro de Mesías y lo único que hicieron los discípulos la fe es el Mesías de Israel es Jesús pero esto no es cierto Israel no tenía un solo concepto acabado de Mesías en Qumran se creía en dos o tres Mesías y esa concepción no era la misma que de los fariseos ni la de la gente había unas concepciones de Mesías más sacerdotal más políticas más de tipo de siervo más de tipo Mesías celeste por lo tanto había muchas ideas mesiánicas y no había una concepción acabada y unificada por eso podían entender a Jesús cada uno de una forma muy distinta entonces entender a Jesús desde cada concepción de Mesías no era correcto es decir lo que fallaba no era quién es el Mesías sino qué es ser Mesías en el capítulo 12 algún día lo veremos en Marcos Jesús no solamente corrige yo soy o no soy el Mesías sino que entendéis por Mesías no tenéis un concepto correcto de Mesías Marcos 12 lo veremos entonces como no hay un concepto correcto Jesús no solo viene a llenar el concepto sino a cambiarlo para entender bien quién es Jesús no es suficiente vuestro concepto de Mesías tenéis que reconvertir ese concepto desde la persona de Jesús porque si no le vendría estrecho porque además hay muchos conceptos de Mesías en Israel en aquella época muchos movimientos religiosos y cada uno tenía su idea por lo tanto Jesús era reacio históricamente a que le pusieran un título que puede significar muchas cosas y algunas de ellas mentiras porque Jesús no era eso que la gente entendía por Mesías no teníamos un origen histórico en la vida pública de Jesús de lo que sería el secreto mesiánico pero además de esta perspectiva histórica tenemos una perspectiva más de tipo en Marcos Marcos 9 se nos dice después de la transfiguración no contéis nada hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos en Marcos todo el evangelio es un misterio incluso después las mujeres cuando Cristo resucita hacen silencio y no cuentan nada todo el evangelio según San Marcos está transido está influido está coloreado por un misterio que no acabamos de entender que solamente se resuelve desde la fe yo creo que aquí habría que entender el secreto mesiánico es decir Marcos nos quiere decir también que hay un camino de misterio todavía no podéis decir que soy el Mesías porque hasta que no resucite hasta que no entregue la vida hasta que no muera no entenderéis que es ser Mesías y solamente entonces podréis comprender y decir públicamente que yo soy el Mesías es decir falta que el camino llegue hasta el final si no sabéis que soy el siervo no podéis decir que soy el Mesías si no me veis muriendo en la cruz entenderéis mal que soy el Mesías por lo tanto hace falta que sigáis caminando hasta mi muerte para que comprendáis que es el Mesías y hace falta que incluso entonces se preserve esa dimensión de misterio Jesucristo es el Mesías pero desbordando el concepto de Mesías perspectiva de Marcos por tanto verdad esperad a la entrega del Mesías para comprender que Jesús es el Mesías y después yo creo otra perspectiva que podríamos llamar espiritual una clave espiritual a veces los cristianos enseguida creemos que ser cristianos es entender una cosa y correr a decirla no dicen también los santos padres para que una cosa no se vaya demasiado de ti compréndela bien esfuérzate por profundizarla bien antes de hablarla degústala a tu bien deja que se profundice por lo tanto a veces el silencio sobre la fe es un medio para profundizar en la fe dice Eclesiastes 3 capítulo 3 hay un tiempo para todo tiempo para hablar tiempo para callar tiempo para sufrir tiempo para gozar pero también hay un tiempo de apostolado hay un tiempo de silencio en el apostolado a lo mejor también Jesús dice no corráis demasiado deprisa en ir a confesarme sino venid conmigo compartid en lo profundo en el silencio esta comprensión del Mesías y ya habrá un tiempo para predicar es importante esta clave espiritual de no creamos que porque hemos descubierto algo ya lo sabemos todo sino profundicemos en ese algo antes que sacarlo demasiado deprisa profundicemos en ello hay muchísimos matices que se nos escapan y por tanto no corráis a proclamar sino que también haced silencio tener paz tener paciencia es importante también en nuestros caminos de apostolado y de discipulado por tanto yo creo que el secreto mesiánico lejos de ser algo dificilísimo y es una clave teológica de San Marcos que nos ayuda a ser cristianos en el seguimiento de Jesús como misterio de nuestra vida os invito hoy más que nunca a convertir esta reflexión en oración id al texto al texto bíblico acompañad a Jesús a Cesarea de Filipo retiraos en ese camino de vuestra fe de relación con Jesús dejad que él os pregunte que haga las preguntas que él quiera que os pregunte sobre vuestras inquietudes que os pregunte también sobre esta relación con los demás y como los demás creen o no creen y sobre todo que os pregunten y tú quién dices que soy yo quién es el hijo del hombre para que podamos en la oración responder e ir descubriendo la belleza de nuestra fe el camino que hemos hecho en la fe y el que nos queda por recorrer las gracias que hemos recibido el amor que Dios nos tiene para hacernos conocer al amado convertid en oración esta relación con la palabra porque como siempre decimos estamos cautivados por la palabra porque no son las palabras y sus mensajes los que nos seducen sino sobre todo el rostro del hijo que es la palabra por tanto dialogad con él esto en el fondo es poco importante ojalá que estas reflexiones ayuden a lo importante que es confrontarnos directamente con la palabra confrontarnos sobre todo directamente con Jesús de Nazaret y que también él pueda decirnos dichoso tú Andrés dichosa tú María dichoso tú Simón o Antonio o Felipe porque el Padre ha tocado tu corazón y estás caminando conmigo y comprendiendo el misterio de mi fe el misterio de mi persona feliz semana a todos feliz oración conmigo conmigo conmigo